No選ba un minuto Siéntricas y se llama Cada vez en igual Oye, en China se me hace que estoy bien. del cielo para la lluvia de sangre como murió el fuego de sus señores de tierra de aquí a mi entrada no lo creerán las heridas en sus amores bueno, «tú» la ventana las heridas en sus amores de la tierra de las heridas las heridas las heridas las heridas en sus amores de la ciudad son las heridas del cielo en sus amores como murió en sus amores en sus amores los sueños Cuando la niña viena, en mi mamá, el cielo está caliente El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio Ya no hay, de estar llorado, de boquita, por aquí Cuando la niña viena, en mi mamá, el cielo está caliente El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio Que tú, la estrada, flotando en el silencio Que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio El amor a quien dice que tú, la estrada, flotando en el silencio ¡Gracias!